La vida no vale nada Cuando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en Milión Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vente rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del Cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisanos Ahí es mi pueblo adorado El Cristo de tu montaña 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 El Cristo de tu montaña